O sea, quieren estrenos, quieren buenos contenidos, hay que pagarlo, es como ir al cine. Es como ir al cine, no te dejan entrar gratis al cine porque todo cuesta. Porque ellos tienen que pagar renta, luz, empleados, los derechos de la película y eso es un negocio. Así es. Las plataformas de streaming son un negocio. Y que por favor, también dile a tus amigos de Netflix que vengan a filmar aquí documentales. Y que vengan a hacer películas en Tabasco. Tú que estás palanca porque ya vi que está pero bien parada. La verdad que ayer se supone que a partir de, ¿cuándo es? De hoy jueves, no, de mañana jueves, que ya va a estar restringido mi acceso y el tuyo también porque somos colgados. Yo no he hecho el intento pero lo haré por supuesto, no me dio tiempo ayer. Y si tengo que registrarme pues le haré 65 pesos, te lo gastas. Ay bueno, pues en unas papitas y en un refresco. ¿En una ida al Oxxo? Sí, sí, fácil. Y es un mes que vas a gozar. A los de ahora Tabasco que tienen un riquísimo el Oxxo de aquí a dos cuadras. Ahí se gastan la quincena entera.